Música 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 Se creó Si nadie al árbol es su belleza Y las flores su refugia y su cuerpo No sería tan ingresa Tristeza como que yo pudiera Si tú no entones Se creó Se creó Se creó Se creó Se creó Y las flores sufrir Y las flores sufrir ¡Ah, es la luz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!